Porque estamos al aire, mijo, venga. Sí, sí, pero espérate un momento. Sí, sí. Espérate un momento, que tenemos tremendo, pero tremendo problema aquí nosotros. ¿Qué problema está ahora va a tener, maldito? La consola no funciona, no sirve, no sé lo que pasa. Pero ¿cómo se va a romper la consola, mijo? ¿Cómo se va a romper la consola con tú? ¿Cómo tú, que eres un hombre hecho y derecho, vas a romper una consola? ¿Tú sabes lo que juega esa consola? No. Yo tengo la gente esperando ahí. Pero es que yo... El concurso de la radio, ¿cómo yo lo hago sin la consola? Bueno, porque se haga otro día, porque la consola se rompió. ¿Tú quieres ver cómo te boto de aquí? Te sientas, ahí hace el concurso conmigo. Pero cuando pidas la música, tú la boses. Si no te boto de aquí, Eduardo, ¿tú no te boto de aquí? Guadalero, ¿qué va, María? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos, y a todos los que nos escuchan. Esta es la C.A.C.K. Radio Magia, un espacio para interactuar con nuestros oyentes a través de sus llamadas. Y ya tenemos la primera llamada en línea. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, mi nombre es Lu Marina, llamo desde Hostey. Ah, caramba, llamo desde Hostey y se oye muy bien, parece que estás llamando en la esquina. Es un chiste. ¿Sabes la frase del concurso? No, yo lo único que sé es que pagan 200 dólares, y yo por 200 dólares hago lo que sé. Bueno, te explico, usted nos pide un cantante y si lo tenemos, pues es un punto para nosotros. Si no lo tenemos, pues es un punto para usted. Si suma tres puntos, gana 200 dólares, ¿entiende? Bueno, ahora que me explicó, entiendo menos todavía, pero bueno, igual. Muy bien, a ver, a ver, Luz Marina, pida a un cantante. Eh, Joaquín Sabina, el español que vive en España. Joaquín Sabina, el español que vive en España. Sí, aquí está, adelante, Joaquín Sabina. Lo nuestro duró, lo que dura dos peces de hielo en un whisky y un de rojo. Lo tenemos, un punto para Radio Magia y cero para Luz Marina. Venga el segundo, Luz Marina, con ánimo. Bueno, vamos, usted tiene al argentino que se llama Facundo Cabral. Facundo Cabral, aquel artista famoso argentino, cantante, poeta. Adelante, Facundo Cabral. Eh, porque no engrasos los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿por qué los quiero lavar? Ah, ah, ah. Luz Marina, dos puntos para Radio Magia y cero para Luz Marina. Ay, vaya, que anotía a don Francisco. Eh, a don Francisco, a don Francisco sí lo tenemos. Sí, claro que lo tenemos. Aquí está, don Francisco. Un caluroso y fuerte aplauso. A ver, ¿cómo dice que dijo? Sábado, pedante. Aquí tenemos, gracias, don Francisco, gracias por su ayuda. Bueno, oiga, pero usted no tiene a... ¿Cómo se llama el español? Ese el toco madera. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama ese toco madera en español? Rafael. Rafael. Rafael, ¿cómo que no? Sí, tenemos a Rafael, claro que tenemos a Rafael. ¡Adelante, Rafael! Ni que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, pero que sabe nadie. ¡Adelante, Rafael! Muy bien, Luz Marina. Oye, yo me voy a ganar los 200 dólares porque yo me llamo Luz Marina. Vaya, tú tienes a mí a Fidel. ¿A qué Fidel? ¿Pero es Michel? A Castro, no te hagas. A Fidel Castro, claro que lo tenemos. Sí lo tenemos. ¡Chuca, sí lo tenemos! Adelante, comandante, unas palabras. El imperialismo ha sido el causante de todas las vicisitudes del pueblo cubano. El bloqueo imperialista. Oye, ven acá, mi, ¿por qué hace ese mío degenerado aquí en el radio? Ahí están. ¿Ese mío se quedó en Miami? No, pero lo que son es unos comunistas. Oye, señora, sin ofender, ¿eh? Sin ofender que aquí se ha puesto lo que usted pidió. ¡Descarado! Por eso la emisora, esta es una porquería que nunca la oigo. Lo que pasa es que yo quería el número de 200 dólares. Pues tengo que darle una mala noticia a Luz Marina. ¡Los perdió! Bueno, pues métete los 200 dólares porque entonces mejor te quepa. Ustedes son unos comunistas y prepárate que voy para Saavedra. ¡Córalo, planadora! Pero, está la gente cada día más loca en Miami. Pero gracias a que tenemos radiomagia, aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escuchan y el comandante que se vaya yendo. No, no, esos son los imperialistas. Ahí están y ellos enaltecen sus criterios que están en contra del proceso revolucionario. Y seguiremos siendo revolucionarios. ¡Córalo, planadora! ¡Pero sí! ¡Ya, ya, ya! ¡El aplauso maravilloso! Señoras y señores, que hoy nos visita... ¡Y para el estrés ya encontré! ¡Un, dos, tres, TN3! ¡Para el estrés ya encontré!